El video viral de una mujer que invita a comer a su novio y no lleva dinero ha causado controversia en redes sociales. Hay opiniones divididas entre los que aseguran que el hombre debe pagar y los que tachan a la mujer de gorrón. En la imagen se observa a una mujer que está comiendo gustosamente pozole cuando de pronto el hombre que está grabando le dice que son de la cuenta 390 pesos, por lo que saca un billete de 200 y le dice que ella ponga el resto. La mujer le dice que ella no lleva dinero y que no va a pagar nada. Siempre me invita a comer y nunca quiere pagar. Se lee la publicación que suma más de 4 millones de reproducciones y cerca de 40 mil reacciones, además de miles de comentarios. Te dije que fuéramos a comer para que tú pagaras, tú siempre pagas. Se escucha decir a la joven que va vestida de playera blanca y jeans. Todo termina en una discusión y ella diciendo que él le preste y después le paga, a lo que éste se niega y asegura que nunca le pagará. Al final se levanta del lugar y se va enojada. ¡Gracias!